La firma de medios digitales BuzzFeed alcanzó un acuerdo para comparar el Huffington Post para comprarlo propiedad de Verizon Media, según informaron ambas empresas, lo que unirá a las dos de las más destacadas en online. Tal adquisición forma parte de un pacto más amplio entre BuzzFeed y Verizon Media, una unidad de Verizon Communications, según lo dio a conocer The Wall Street Journal. De acuerdo a lo firmado, las empresas compartirán contenido en las dos plataformas y buscarán explorar la forma conjunta de oportunidades en materia publicitaria. A pesar de tratarse de medios relativamente nuevos, la crisis de los medios los habrá llevado a la búsqueda de una avidez de los lectores y recursos, tanto como los productos mediáticos más tradicionales. Verizon Media considera una participación minoritaria en BuzzFeed como resultado de esta unión, mientras realiza inversiones en efectivo no revelada por BuzzFeed, además de las transacciones de The Huffington Post.